Ha circulado mucha información sobre las propuestas del gobierno para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero vayamos por partes. ¿Por qué es necesario este acuerdo entre Costa Rica y el EPMI? Usted recordará que hace solo dos años, en el 2018, habíamos empezado a reordenar las finanzas públicas por medio del llamado proyecto fiscal. Con las medidas tomadas, se actuó responsablemente y se corrigió la ruta que seguía la deuda del Estado, para llevarla gradualmente a un nivel manejable. Poco a poco gastaríamos menos en intereses y las finanzas estarían más saludables. Sin embargo, nadie contaba con que llegaría la pandemia, que afectaría el funcionamiento de importantes sectores de la economía. Ese golpe en la economía provocó una disminución muy fuerte en los ingresos del Estado a través de impuestos. En el 2020, los ingresos bajaron 1.2 billones de colones. Eso es cuatro veces el presupuesto completo del MOP. Los problemas del déficit fiscal y la deuda con esto se agravaron. Es en este escenario donde se vuelve necesario que Costa Rica busque un acuerdo con el EPMI. Este es un préstamo importante, de 1.750 millones de dólares, con muy buenas condiciones de intereses y plazo. Pero además envía una señal de que el país tiene una ruta para recuperarse. Para poder acceder a ese préstamo, necesitamos tomar decisiones con efectos a corto plazo, tanto en gasto como en ingresos, para así recuperar la estabilidad económica de forma veloz. No hay duda de que esas acciones serán complicadas, pero si no hacemos nada, las consecuencias para el país serán muy drásticas. En los 80 ya vivimos una crisis por problemas de deuda. En aquel momento, la inflación acumulada en dos años superó el 100%. El precio de todo lo que comprábamos se duplicó. El precio del dólar pasó de 8 colones a 40, cinco veces más. Sería igual a que hoy el dólar pase a 3.000 colones. La tasa de desempleo se duplicó. Y la pobreza llegó hasta el 54% de los hogares del país. El impacto fue muchísimo mayor que el de cualquier impuesto. Costa Rica no debe ni puede repetir esta historia, aunque requiere decisiones difíciles. La buena noticia es que evitar una nueva crisis es posible, tomando decisiones responsables con un acuerdo balanceado para acceder a los fondos del FMI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!